... Hacia las 6 de la mañana la comunidad de Las Chircas dio aviso de la presencia de una persona asesinada en ese sector rural de Ocaña. Miembros del GOES de la policía entraron a la zona con el fin de verificar la información pero fueron sorprendidos con una emboscada. Poco después de las 7 de la mañana, el equipo periodístico del informativo TV San Jorge llegó a la zona donde se libraba un intenso combate, pues ya entraban refuerzos de la policía a apoyar a sus compañeros. ¿Escucha los disparos? Sí, sí. ¿Usted ve la gente? Dese la vuelta, dése la vuelta. ¿Hacia dónde están disparando? Hacia allá, para el cerro. ¿Hacia cuál será? Pero dése la vuelta para que hable para el informe. El informativo TV San Jorge está captando una balacera que se registra. Estamos aquí, poco después de las 8 de la mañana, en el sector de Las Chircas, donde nos informaron que había una persona muerta. Al llegar al sitio encontramos un tiroteo. Hay un fuerte dispositivo de la policía nacional. Hay ametrallamientos por los disparos. Ustedes escuchan ahí, hay arma corta, pero también escuchamos lo que sería una ametralladora. Desconocemos en este momento si es enfrentamiento entre bandas criminales, delincuencia común o algún grupo de arma ilegal. Pero la situación es tensionante, por lo menos allá en el sector de Aguas Claras, donde la gente está escuchando los disparos y pues hay cierto temor en la comunidad. Estamos muy pendientes de esta situación aquí con el camarógrafo Iván Navarro. Precisamente en el cubrimiento de esta situación, hasta el momento pues vamos a permanecer en este sitio a esperar pues cómo se desarrolla la situación en medio de este tiroteo. El combate se tornaba intenso por momentos, pues era nutrido el fuego mediante ráfagas de fusil y al parecer una ametralladora. Entre tanto, la zona era ocupada por miembros del Escuadrón Móvil de Carabineros, quienes de diferentes puntos repelían los ataques. Los minutos pasaban y la situación se tornaba más tensa, pues el sonido de una fuerte explosión, que fue captada por el camarógrafo Iván Navarro, evidenciaba que el combate que sostenía la policía era con personas fuertemente armadas, aun cuando en ese instante no se tenían datos concretos de la situación. Al fondo una tremenda balacera, hay movimiento de tropas aquí en el sector, la policía, hay un fuerte enfrentamiento, versiones que hemos podido recopilar pero que no han sido verificadas, es que se trataría de una toma guerrillera, corregimiento de Aguas Claras. Los minutos pasaban y se hacían largos, mientras que los ametrallamientos no cesaban. Los cerros del sector de Las Chircas, aun cobijados con neblina, eran copados por los uniformados, quienes seguían en apoyo de la patrulla emboscada. Ya en ese momento se hablaba de policías afectados por las cargas explosivas activadas a un lado de la carretera. Entre tanto, los combates continuaban. El equipo periodístico del informativo TV San Jorge se adentró más a la zona en donde se pudo tomar contacto telefónico con una persona adulta que se encontraba en la escuela rural de Las Chircas, donde a esa hora de la mañana los niños se disponían a tomar sus clases. Los pocos detalles entregados fueron suficientes para entender que estaban en estado de pánico, pero sin ninguna otra afectación. ¿Con quién? Con Giovanni Mejía de TV San Jorge. Ah, Giovanni, yo no le puedo contestar nada, porque yo estoy aquí, no, no, no puedo. ¿Cómo están ustedes y los niños? ¿Cómo están? Estamos bien, estamos bien, estoy bien, estoy bien, Giovanni. Giovanni, sí, estamos aquí. ¿Ustedes están tranquilos ahí en la escuela? Sí, señor, estamos bien. Sí, señor. Hacia las 10 de la mañana la situación ya estaba controlada mientras helicópteros sobrevolaban la vereda. En el sitio ya se determinó que en el ataque había perdido la vida un policial. Tres más heridos fueron llevados al hospital. Uno de estos falleció en la sección de urgencias. Luego del intenso combate, la zona fue rastreada por la policía hallando otras cargas exclusivas que fueron detonadas de manera controlada. Gracias.